Y que onda gamers, bueno estamos aquí en este nuevo video más que nada para mostrarles sobre darles información sobre lo que va a venir, la versión se va a llamar .5.1 de la versión Minecraft, no va a ser la versión .6.0 que va a ser la .5.1, pero bueno, a lo que vamos. Esta versión va a traer lo que es soporte 3G, tanto como el jugador en línea, ya lo habíamos listo, a ver vamos a ponerlo, aquí, los dos, y bueno, va a haber también lo que son las señales, ya están, ah me llevan de la costada, las señales ya están, no, no están, ah, ¿por qué se le tanto hace el mouse, viejo, no estoy espalpadeando oído mouse, ok, pero bueno, Minecraft Poken Edition, ah, sobre 3G no está trabajando bien, pero estamos trabajando en el Multiplayer, tal vez, con gran esperanza para el 4G y Lite, bueno, ah, bueno, voy con que los, aquí también este, hoy probamos, hoy la prueba, estamos corriendo Minecraft Poken Edition sobre 3G, ¿por qué no pudo primero? ya existe, no, de hecho ya existe, la verdad, bueno, como verán, este es el cartel de Minecraft Poken Edition, como nos va a ver, se está manejando primero con iOS, ya se está listo, no sé si hayan terminado con el Android, están trabajando en ello, pero bueno, como verán, dicen, yeah, Minecraft Poken Edition, o sea, de que ya está terminado, pero bueno, también va a haber una posibilidad, posibilidad de las armaduras, no estoy 100% seguro, le pregunto, hey, Jeff, acerca de Minecraft Poken Edition, tengo, he pensado de por qué no admiren todos los tipos de armaduras, eso se vería apreciado, y dicen, hola adiós amigos, ah, bueno, Aaron, Aaron está trabajando en eso, o sea, de que, bien, gracias, estamos esperando, está trabajando en eso, no nos han confirmado todavía, pero bueno, también está sobre los bugs, que ya están arreglados, ah, es el mismo, pero bueno, nada más, esta es la única información que tenemos por el momento, bueno, va a ser mucho que lo que van agregar, pero con el multiplayer, eh, la verdad, es una gran ventaja para nosotros, porque, que te digo, se hemos estado jugando, nosotros solos, no podemos, eh, jugar en línea, pero, bueno, si podemos, pero necesitaremos hacer un montón de robos, necesitaremos hacer, el Jade Break, con Ercidia, y el, esto es donde sale, pero bueno, con este multiplayer, va a ir, para nosotros, los usuarios de Minecraft Pocket Edition, eh, nos va, va a ir bien, pero bueno, eh, para no hacerla larga, nos va a beneficiar mucho, nos va a servir mucho, y todo, pero bueno, eh, es toda la información que tengo hasta el momento, no he recibido más, los carteles, posibilidades de armaduras, de hecho, estaba la posibilidad de baldes, pero la quitaron, no sé por qué razón, pero bueno, nada más para traerles esa pequeña información, y, sí, espero que lo hayan disfrutado, eh, no olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal, para que crezca en esta comunidad, ya somos 58 suscriptores, eh, estamos creciendo más, eh, ahorita que estoy viendo esto, modo beta, eh, todavía sigo trabajando yo en eso para, que mejore, el segundo episodio, ya está, eh, en edición, y, lo verán pronto, pero bueno, sin nada más por decirles, espero que les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.